Hola amigos y bienvenidos a Ana Freak Noob News a su canal de CulturaNar Yo soy Aldi y en esta ocasión vamos a hablar de las escenas post créditos de Capitana Marvel En esta película tenemos dos escenas post créditos La primera de ellas es la más relevante, la más importante Y la que nos va a conectar directamente con la película de Avengers Endgame La película que todo mundo estamos esperando En esta escena podemos ver como el Viper que tenía Nick Fury al final de la película de Avengers Infinity War Pues ha sido rescatado por los Avengers Esto puede ser que sea una de las primeras escenas de la película de Avengers Endgame O como tal si fue una escena post créditos original para la película y no una escena de Avengers Endgame Yo a lo personal me voy por la primera Siento que esta va a ser una escena directa de Avengers Endgame Al igual que hicieron con la escena post créditos que enlazaba con este Civil War En donde estaba este Bucky Barnes junto con este Capitán América con Steve Rogers No me acuerdo que película estuvo antes Pero esta era una escena prácticamente de la película Así que siento que en esta ocasión repitieron esa fórmula Dicho esto nos vamos a la escena En esta escena podemos ver que han rescatado este Viper que tenía Nick Fury Y lo tienen en el cuartel general de los Avengers En este cuartel lo están alimentando gracias a diferentes baterías Ya que la vida de este artefacto pues no es demasiado larga No es demasiado prolongada Por lo cual en caso de mandar un mensaje bastante largo Si la otra persona no lo ha recibido Pues se va a perder el mensaje en la inmensidad del espacio Así que es muy importante mantenerlo funcionando Y de hecho en esta escena mencionan Que es demasiado importante mantener con pila vigente este artefacto Ya que si era importante para Nick Fury Y fue su última acción Pues resulta que va a ser algo muy importante para ellos Y resulta que así es Este Viper le fue dado a Nick Fury por la Capitana Marvel Le menciona que lo ha mejorado Y que ahora tiene un alcance de más de dos galaxias prácticamente O sea que puede rastrear a Capitana Marvel En cualquier punto de esta u otra galaxia No importa en donde se encuentre El mensaje se está mandando Se está mandando Se está mandando Y se apaga Una vez que se apaga Aparece esta Black Widow De hecho pues en esta escena Está Bruce Está Black Widow Está War Machine Está Steve Rogers Y si no me equivoco son los que se encuentran en esta escena Ya una vez que termina de parpadear Pues lo que vemos es a este Black Widow Menciona una frase Y entonces Se voltea Y atrás de ella Ya está Capitana Marvel Y menciona Donde está Nick Fury Por lo cual vamos a tener la introducción De este personaje Desde muy temprano En la película Esta escena Fue demasiado emocionante Creo que todos gritamos En el cine de la emoción Por lo épico Que va a resultar Ver esta interacción De personajes de los Avengers Sobrevivientes Con Capitán Marvel En la pantalla grande Creo que esto va a ser Bastante Bastante bueno Y que beneficios Va a tener El hecho De que llamara A Capitán Marvel O que beneficios Puede traer Capitán Marvel Al equipo De los Avengers La verdad Es que son bastantes Primero que nada Ella es un personaje Demasiado poderoso Y ya lo demostró En la película Y más Ahora que Ella puede ocupar Todo su poder Y ha sido Liberada de los Kree Ya que no tiene El aparato Que la controlaba Pues su poder Es prácticamente Ilimitado Y es un personaje Completamente Poderoso Otro lado Que va a ser Bastante bueno Con los Avengers Es el hecho De que ella Tiene contacto Con los Skrulls Al menos Con una facción Buena de los Skrulls Por lo cual En caso De que necesiten Infiltrarse En algún punto Con No se La sociedad De Thanos O algo Por el estilo Recordemos Que Thanos Tenía una nave Llena de sirvientes Y demás En caso De que necesiten Infiltrarse De alguna manera En la nave De Thanos O del nuevo Villano En cuestión Podran hacerlo Con ayuda De los Skrulls Que pueden Tomar La forma De los seres A los Que se vayan A enfrentar Y esto Le puede dar Muchísimos Muchísimos Beneficios A los Avengers Por lo cual Tener a Capitán Marvel Como aliado Va a ser Algo decisivo Para la Siguiente Película De Avengers Endgame Y esta fue Una escena Pos créditos Muy pero Muy épica La segunda escena Viene siendo Protagonizada Por el Gato Goose Que se encuentra En la oficina De Nick Fury Recordemos Que Nick Fury Se queda Con este Hermoso Gato Alienígena Y bueno Pues esta en su Escritorio Y vomita El Tesseract Recordemos Que este gato Puede crear Dimensiones De bolsillo En su interior Por lo cual El puede guardar Cualquier cosa Y aquí hay algo Bastante Importante Si el puede Guardar el Tesseract Que a su vez Era una gema Del infinito Entonces El puede guardar Absolutamente Todo Y aunque no lo hemos Visto En las películas Recientes Porque realmente No hemos visto Demasiado De la vida Personal De Nick Fury Puede que Nick Fury En su No se Departamento Privado De Tokio Que de seguro Debe de tener Uno ahí A 50 metros Debajo De la ciudad Posiblemente Ahí tenga Goose O lo tenga Orbitando En algún Bunker En el espacio Que está En la luna No lo sabemos Pero ojalá Que Goose Este de regreso En esta película Porque fue Uno de los mejores Personajes De esta cinta Y gracias A sus habilidades Alienígenas Creo yo Que va a ser Uno de los personajes También muy importantes A la hora de Enfrentarse Con un villano Completamente fuerte Aunque esto También podría ser Muy contraproducente Ya que tenemos A la Capitán Marvel Uno de los personajes Más poderosos Del universo De Marvel Y de igual manera Tenemos a su gato Que es un personaje Que adentro de él Puede generar Universos De bolsillo O que puede Devorar Personas O matarla Gracias a unos Tentáculos Bastante geniales Que le salen De la boca Tenemos dos personajes Muy poderosos Que salen Pues del rango De fuerza Que tienen Los Avengers Pero verlos interactuar Sería muy interesante Sería muy divertido Y estoy 100% seguro Que los hermanos Ruso Saben como manejar Este tipo de situaciones Por lo cual Creo que esta va a ser Una excelente película Pero bueno amigos No me queda más Que agradecerles Por ver este video Yo soy Alri Te invito a suscribirte Para más contenido En cada semana De igual manera Te invito a pasar A la tienda Que tenemos En Kishink Aquí abajo Te dejo En la cajita De la descripción El link De dicha tienda Y nos estaremos Reencontrando Hasta la próxima Homero Por favor Chau Hay Gracias por ver el video.